Música Esto es Más Allá de la Pasarela, programa transmitido por Control Total Radio. El día de hoy le estaremos dando cobertura a lo que es la graduación de Inaguja, del diseñador Sistono Lasco. Vamos a estar conversando con las modelos, el diseñador y mostrándole un poco de lo pormenor de la actividad. Así que suscríbanse, denle like y continuemos. Hola, con ustedes Emely Cabrera. El día de hoy les estaré mostrando el detrás de escena del desfile de graduación de Inaguja, de la mano del diseñador Sistono Lasco. Síganme. Música 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 Aquí estamos con el Pilar, el creador de Inaguja. Vamos a hacerle varias preguntas y ver qué es esta actividad. ¿Cómo se encuentra? No, súper bien, súper bien. Contentísimo de que ya por fin estamos haciendo la graduación número uno de lo que es el grupo de diseño de moda en la categoría de lo que es alta costura. O sea, yo creo que es un logro que hemos hecho después de tener prácticamente dos grupos bajándonos y haciendo cosas espectaculares para hoy presentar un show que sea por todo lo alto. Muy bien, muy bien. ¿Puedes decirnos qué es Inaguja? ¿Cómo surge? Mira, Inaguja es la industria nacional de la aguja. Es un departamento más que tiene también un gobierno como hay otros departamentos que se encargan de darle prioridad a las personas de muy pocos recursos. Inaguja tiene 65 años en el mercado y desde hace más o menos una época para acá, creo que fue cuatro años para acá, nuestro director es el señor Paula Almanzar, que es espectacular, que se pone la camiseta y apuesta por la gente joven, por otros talentos. Y que nos va a entender obviamente de que hay mucho más allá que simplemente hacer carteras o chancletas y que ustedes van a ver hoy que la aguja dominicana la verdad que es un talento increíble. Quédense porque miren, van a ver unos diseños chulísimos. Y una pregunta que tal vez todo el mundo se hace, ¿cómo usted se inspiró a querer pasar sus conocimientos a las demás personas? Porque hasta donde tenemos entendido el conocimiento es algo que es un sacrificio. Entonces, ¿qué le inspiró a usted pasar sus conocimientos hacia los demás? Mira, yo creo que cuando uno nace, yo soy cristiano desde hace mucho tiempo, yo creo que cuando uno nace pues ya papá Dios te tiene ciertas asignaciones en tu vida. Y esto desde la educación es algo que yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Yo desde que era chiquitito, tenía 14, 15 años o algo así, yo daba clases a los niños de kindergarten. Entonces, de una manera a la otra siempre he sido maestro. Fui maestro de pasarela, fui maestro de fotografía, fui maestro de maquillaje. Y poco a poco, metiéndome más cada vez adentro de lo que es el mundo de la moda, me dieron la oportunidad de poder ser maestro de esto y me encanta. Entonces, el yo compartir 40 años que tengo de experiencia con gente que está sedienta de poder llegar a otro sitio, para mí es como una bendición de papito Dios y seguiré siendo maestro mientras Dios quiera. Prácticamente el estodólogo. No, sí, tú sabes que una vez a mí me dieron el estodólogo como parte ofensiva. Una chica dijo, no, porque él también lo que hace, él pinta, es rapar las paredes, las empapelas, él es estodólogo. Y yo le dije, sí. Bueno, se lo hizo en estodólogo, yo me voy a sentir bien. Claro, yo creo que la cosa es que hay que recibirla siempre de lado positivo y obviamente recibirla de quien te las manda. Claro, claro. Vamos a contar con mi compañera Emily que va a estar continuando las preguntas con Sisto. Bien, yo quiero que usted nos diga cómo nosotros podemos inscribirnos a Inaguja, cuál es el proceso de inscripción y todo eso. Mira, para meterse, hay una persona ahí, pero, Jessy, hay una persona por aquí que no está en los planes, pero yo la voy a meter en la entrevista. Mira, Jessy es una de las personas que se encarga de reclutar a Inaguja, pero si ustedes quieren más información de cómo poder adquirir cualquiera de los cursos que hacemos, yo creo que Jessy es la persona adecuada, porque usted puede decir cuál es el mecanismo y qué hay que hacer. Así que, Jessy, los micrófonos son tuyos. No, para la captación de los cursos que nosotros ofrecemos por Inaguja, siempre tenemos el manejo de las redes sociales. También nos sirve con los estudiantes de la comunicación boca en boca, que ellos son los que hablan y motivan a que las personas se acerquen a nosotros y eligan los cursos que nosotros ofrecemos en materia textil y en moda y en bisutería, que es lo que prácticamente es la naturaleza de nuestra institución. Este es el primer desfile de alta moda. Ahora sí, es la primera vez que alta costura va, porque alta costura no lo se va. Gracias, Jessy. Ustedes saben, como dicen, ustedes lo que tienen que hacer es entrar a las redes y por ahí escriban, comuniquen con Jessy, él es súper chévere. Viniendo a tu pregunta, si es la primera vez que Inaguja está haciendo un, no un desfile de moda, porque gracias a que yo comencé a trabajar con Inaguja, que daba clases de marketing de moda, ya yo comenzaba a hacer los desfiles de moda en la graduación. Yo he tratado de innovar y poner un granito de arena, algo que sea más interesante que una simple graduación, pero sí, es la primera vez que estamos haciendo alta costura y son los primeros dos grupos que se están graduando en alta costura y qué mejor que tenerlo aquí que en el Zorocolón, que es un sitio espectacular. ¡Guau! Pues nada, muchas gracias. Gracias a usted. Recuerden buscar la página de Inaguja, buscar la información y todo lo que él ha dicho. También síganlo y les recomiendo que vean el desfile porque esto va a estar muy bueno. Finalizar, queremos decirte, Sisto, que nosotros somos Más Allá de la Pasarela, un programa en el cual hablamos de moda y como dice, Más Allá de lo que es la pasarela, música y todo eso. Y les damos la invitación formal al estudio para poder hacer una entrevista más formal. Claro, claro. Porque como ahora estamos en actividad y eso, o sea, eso fue una entrevista rápida, pero está invitado al estudio para poder hacer una entrevista como él. Dale, 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 para que me tengan café y galletas no hay problema. No, de todo le vamos a dar. Así que muchas gracias. ¡Ay, sí, sí! Hola, aquí estamos en el detrás de escena. De lo que sería el desfile de graduación de Inaguja. Y aquí estoy con una de las modelos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias. Y dime, ¿cuál es tu nombre? Scarlett. Perfecto. Scarlett, cuéntanos, ¿qué haces para venir al evento? O sea, ¿qué haces en tu preparación pre-evento como para estar cómoda y así? Bueno, me esfolio primero la piel, la cara, me la hidrato, junto con la piel, o sea, dígase brazos, piernas para que se vean bien estilizadas, el cabello, las trenzas, me la hidrato también y eso. ¡Guau! Pero una producción. Ay, pero me encanta. Y para estar cómoda aquí, o sea, ¿qué haces, qué haces en tu caltera, bulto, lo que sea que traigas? Bueno, yo he hecho chancleta, ropa cómoda, que se sienta ligera para yo poder moverme, también un cambio de ropa para así cuando termine el evento ya poder salir. Ay, pero una cosa. Y dime, ¿cuáles son tus redes sociales? Scarlet.ljt en Instagram, en Facebook Scarlet Jiménez y en TikTok igual que en Instagram. ¡Guau! Ya ustedes saben, síganla y muchas gracias Scarlet. Siempre a la vez. Espero que la pases muy bien y que suerte. Suerte. Gracias. Esperamos nosotros de todo corazón que lo aprendimos en estas capacitaciones que han tenido ustedes la oportunidad de aprovechar en tanto en nuestro centro de la carretera media como también en la asociación de diseñadores de MOA, también como en el Instituto Técnico Superior de CACA. Gracias por estar aquí y reiteramos que sea de buen provecho todo lo aprendido en estas capacitaciones y invitarles a que sigan aprovechando de estas capacitaciones gratuitas de alto nivel que les ofrece la industria nacional de la gran página cubana y sus instituciones asociadas. Y en tus manos, señores, entregamos nuestro conocimiento para que estén bendecidos. En el nombre de Dios, Padre, Padre, en el Espíritu Santo. Amén. 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 Y esto fue todo de la actividad de In Aguja del diseñador System Alasco. Con ustedes, Yaris Ramírez, búsquenos en Instagram como Más Allá de la Pasarela. Mi Instagram personal, Yaris, allí está abajo, RF 17. Así que ya saben, suscríbanse, denle like y esto fue Más Allá de la Pasarela.